y al final cuando tiene este bigote que es lo que tiene en la macara a ver si venga que tiene una empanada pega ahí, eh diablo que maldito se le mueve no me siento más bufí cuando quedo el peor en el ram oye mira como hay orochi de rosaya delante, ariel ese muñeco corre más que el diablo este maldito tiene semivelento no, corre bajaron todo, bajaron todo en B, todo en B, todo en B mira a la go no se peguen para los hoyos déjame lo da buena no puedo coger vida, no tengo vida en nada espérate que te pongo yo espérate que te pongo yo echa para atrás a Bill, ven oh, primero voy aquí, yo pensando que era Bill que estaba... ah, era ariel no lo he entendido, está bueno que te maten, primero que te metes para allá espérate, espérate, I waiting for Lucky vete, 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 vete loco, yo no sé por qué ustedes se meten hasta allá mismo, loco no ariel, nunca te metas al espon de ellos, que te van a jumpear loco, tengo... tengo C, vengan a ayudarme vete 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 uff me burlé Vamos a cubrirnos Vamos a cubrirnos Te gustó el Kunai, ¿eh? Loco, vienen dos, vienen dos No vayan para allá, no vayan para allá Loco Loco, si tú te vayas para acá, los niños de nosotros le van a dar a ellos Porque también nos pueden ayudar Tenemos a IV, loco, ya yo voy para atrás Y el equipito aquí le limpie todo eso Exacto Corre, 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 corre Yo estoy dentro de ti ¿Dónde está la perra? Está en balanza, porra Mándalo a infierno Mira, el gol no me da palo Fixa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo ganamos con ese skill de resale, lo que yo perdí en ahí mismo con una epi I'm a guardar